Suárez 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 ¡Gracias! ¿Cómo te llamaste? ¿Qué te llamaste? ¿Qué te llamaste? ¿Dónde? Sí, en la casa. Bien, bien, bien. ¡Gracias! 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 ¿Ha tenido que ver tus ojos, yo? ¡No me acuerdo que te quedo así! ¿Puedo ver ahí? ¿Por qué? ¿Puedo ver como te pude? ¿Por qué? No, sólo quiero que no te cuesta desde el mio vida. Porque no me tienes que hacer una mala mala mala. ¿Puedes una mala mala? Sobri y yo me di cuenta de que él se alineó el maravilloso. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú adiós? Yo me lloré. Y me lloré. Yo me di cuenta de que Sobri me va a querer. Y yo me amé. ¡Muy bien, señor! ¿No es una cosa? ¿No es una cosa? ¿No es una cosa? ¿No es una cosa? ¿Por qué no? Yo me voy a hablar sobre el amor en el mismo. ¡Muy bien! ¿Qué es lo que te llamas? ¿Tú que te llamas? ¿Tú sabes cómo te llamas? ¿Tú sabes? ¿Que te llamas? ¿Tú sabes qué? No sé qué es lo que te llamas. Ay, mi amor. ¿Tú no te llamas con nosotros? ¿Qué es lo que te llamas? ¿No? Dijimos que nos gustan y no nos gustan. Dijimos que nos gustan. Dijimos que nos gustan. Dijimos que nos gustan.